Están organizando el primer encuentro de danzas folclóricas infantiles. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bueno, me llamo Luzmila Sheinosa y soy de Nono Gasta. De Nono Gasta. Bueno, estamos hablando fuera de aire. Ya vamos a hablar del primer encuentro, pero ella tiene 18 años y está organizando y coordinando este ballet de niños. ¿Qué edades tienen? Y mayormente tengo desde los 3 a los 13 años. Esa edad es hermosa porque se transmite mucha alegría, muchos sueños para esos niños que uno le transmite lo que a mí me gusta y es hermosísimo poder enseñar lo que yo vengo sabiendo hace varios años. Bueno, y se nota mucho cómo transmitís esta alegría y este amor por la danza. Yo lo sé porque mi sobrina forma parte de Corazones de Greta, lo digo como tía babosa, y ella también nos transmite ese mismo amor. Cosa que debe ser muy complicada, teniendo 18 años, yendo y viniendo de Nono Gasta, estudiando también, o sea, haciendo un montón de cosas, poder manejar este grupo de niños y transmitirles ese amor por el folclore. Sí, exactamente. Por ahí, al principio, me pareció algo complicado porque decía, no sabía cómo afrontar estas situaciones. Y hubo personas que me rodearon y nunca me abandonaron, y les doy las gracias, que me supieron guiar por el buen camino, siendo una chica, bueno, honrada, bien respetada, delante más que nada con los niños porque es importantísimo trabajar con ellos, transmitir el amor a ellos, porque al ser tan chiquitos, ellos lo que buscan es la contención, es el cariño de cada profesor, y es importantísimo transmitirles lo que es el folclore, que es algo nuestro, es algo que nos identifica como argentinos. Claro, que es también algo que yo analizo, a mí cuando era chica no me gustaba el folclore, nunca me llamó la atención, pero porque nunca tuve ese incentivo. De pronto lo empiezo a vivir de otra manera, a través de mi sobrina y sus compañeritos, que tienen tanta alegría, tanto amor, y de a poco nos van enseñando de qué se trata el folclore, que no tiene absolutamente nada de agujero, es muy lindo porque es muy nuestro. Claro, sí, es muy nuestro, en tanto lo tradicional como lo estilizado, es algo fundamental lo que nosotros le transmitimos como profesora, y es hermosísimo eso, a mí me llena el alma hacer eso, amo el folclore, y yo desde muy chica he empezado bailando. Empecé a los 8 años y culminé a los 15 que me recibí en Onogasta, y bueno, de ahí luego pasé lo que fue al ballet oficial de Onogasta, que se llama El Chiojanazo, dirigido por el profesor Marcos Cuello, y fue algo que a mí me llenaba y me gustaba, luego empecé a hacer cursos, cursos de Malambo, de Cueca Norteña, una vuelta también estuve con la profe del ballet nacional, y bueno, fue la experiencia más linda. La profe Servini. Claro, la Isabel Servini. Me imagino. También debe ser muy complicado lograr la confianza de los padres también cuando estás... Sí, sí, eso mayormente, porque uno más allá de los niños tiene que tener la relación con los padres, y mantenerlo porque muchas veces los padres buscan la perfección del niño, pero bueno, es lo que se va dando diariamente, y bueno, y ahora este sábado tenemos el primer encuentro del ballet, gracias a la profesora Silvia Gaitán, a la intendenta, gracias a ella estamos pudiendo hacer nuestro primer encuentro. ¿Cómo surgió esta inquietud para hacer el primer encuentro? Y porque el ballet Corazones de Greda se creó hace 3 años oficialmente, y en el año pasado, 2018, fue declarado de interés departamental. Entonces, ahí es como que el ballet empezó a tener mucha inquietud, llegó a tener varias cosas lindas, y sería lindo que nosotras, como yo como profesora, se transmita eso. Entonces, de principio de año quería organizar como un encuentro, como para festejar, digamos a los 3 años, y conversé con Cristian Acosta, y me dice, sí, vamos, dale, yo te doy una mano, y bueno, y presenté esta propuesta, y me dijeron, sí, 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 me encanta. Y luego lo empezamos a armar, a organizar, quienes podían venir, y bueno, el encuentro se basa en todo niños, porque bueno, mi ballet es de niño, entonces el encuentro estaba pensado en hacerlo desde los 3 a los 14 años. Entonces, viene de Vichigasta, Saño Gasta, Nono Gasta, y Chilecito, algo sumamente importante para mí, porque es algo muy novedoso. Algo muy novedoso, y que también es muy importante, ese incentivo que tiene un niño que recién empieza, que le ponen mucha pasión, más allá de, como vos decías recién, el padre busca la perfección, y el niño recién está aprendiendo, va a tener equivocaciones, se va a poner nervioso, en algún punto se va a olvidar un paso, pero lo importante es que lo viva, y que lo disfrute, y que disfrute cada vez que sale en escena, que interpreta, para que la gente lo vea. Por eso también es importante esta reunión que se hace, ¿no? Entre los distritos, entre los diferentes ballets, supongo que tiene cada ballet su propia personalidad. Claro, sí, eso es sumamente importante. No todos los ballets son iguales, porque en cuanto a los profesores, son guiados desde un principio, de otras perspectivas. Entonces, todos tenemos métodos diferentes, en cuanto a enseñar y en cuanto a aprender, porque más allá de todo, entre lo tradicional y lo estilizado, de cada provincia, o de lo que ellos quieran reflejar, es sumamente diferente. A nosotros, a ellos y a otros ballets, pero es algo bellísimo verlos bailar y disfrutar de lo que ellos aman. Porque desde niño ellos se van criando con otras cosas, otras nuevas experiencias, y es algo bellísimo. Algo bellísimo que también a futuro les asegura otro tipo de experiencia. Claro, sí, hermoso. Y bueno, les comento de que mañana mis niños estarán bailando en Nono Gasta, porque le hacen una fiesta a los abuelos. Entonces, ahí también estarán presentándose. Luego el sábado y la semana que viene tienen el concurso, que lo hacen acá, de ahí. Así que, no, hermoso. Bueno, y este encuentro, ¿dónde va a estar teniendo lugar? ¿Qué día y en qué horario? Y lo organizamos para este sábado, 5, a las 18, a ver, sí, 18 horas. O sea, 17, 30 horas, horario de llegada. 18 horas empieza puntual porque son niños. Recordemos que los niños se cansan, quieren jugar. O sea, aman bailar, pero un niño se cansa. Muchos vienen de lejos, sí. Así que están todos invitados. Todos esperan que puedan ir y acompañar lo que es algo nuevamente innovador para todos nosotros. Bien, el fin de semana pasado estuvieron presentándose en Guanchín también. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, fue ya hermosa porque era la primera vez que se presentaba este cuadro. Si bien se venía con mucho ensayo, pero siempre la primera es como que le falta algo. Así que, no, fue hermosa y los niños contentos. Y la gente se quedó admirada de la sopa, de la vestimenta, porque es acorde a, bueno, a Jujuy en esa parte. Así que, no, la gente contentísima. Contentísima, ella estuvo acompañándonos Silvia Gaitán también, la intendenta. Y le encantó después de sacar un foto con ella, no, ya contenta. Así que eso me transmite mucha alegría porque siendo yo la profesora y ver que se van guiando por buenos caminos los niños, porque desde niñitos inculcarles lo que es el folclore es algo sumamente hermoso. Tanto para mí, porque yo siento tan chica y cosas así me transmiten mucha alegría. Y mucha tranquilidad también. Yo lo que veo, bueno, a través de mi sobrina es que el ballet funciona muchas veces como en los deportes el equipo, ¿no? Esta contención entre sus padres, esto de ayudarse. Sí, no, sí. Por ejemplo, al ser de distrito por ahí, hace tres años atrás, habíamos tenido ocho alumnos, alumnos habíamos empezado. Y era como que había una división entre Noan Agasti y Chilecito, les costaba esa relación entre ellos. Y les digo, no, juguemos porque siempre hay que tener el juego, siempre hay que tener la disciplina y nunca dejar de lado a la danza. Entonces hacíamos al principio juegos para que ellos se vayan relacionando, se vayan integrando entre ellos, no tengan desconfianza en tanto a ellos mismos como a sí mismos. Y bueno, y tanto para mí, porque también al principio es medio costoso adaptarse a ellos. Y no, pero hermoso, ahí nomás se adaptaron, ahí nomás se hicieron amigos de todo. Y ahora las madres, que eso doy gracias a Dios, es un grupo bellísimo, bellísimo, porque en todo lo que yo propongo, ellas me dicen, sí, señor, lo hagamos, señor, lo hagamos, señor, lo hagamos. Y es algo lindo. Es lindo que sean así porque muchas veces los padres no los contienen a los niños. Y es triste porque saber que mi papá, por ejemplo, mi papá no me acompaña. Lo que a mí me gusta es como que yo me voy apartando, me voy apartando y llego un momento que dejo. En cambio, las madres del ballet me dicen, sí, señor, tiramos todo, tiramos todo para adelante, si se puede. Y, por ejemplo, el tema de trajes nuevos, sí, señor, sí, señor, lo hagamos, lo hagamos. Porque ahí notan que sus niños son los que se lucen arriba del escenario, porque ellos son los que bailan, ellos son los que disfrutan. Y es lindo como uno, como padre, como profesora, ver a los niños disfrutar, que es lo más importante en esto. Bien, y por eso invitamos también a toda la comunidad a participar de este primer encuentro, como dijimos, en el Museo Gonzaliano, a partir de las 18 horas, horario de entrada, 17.30, tal vez un poquito antes, así pueda empezar horario. Y otra cosa que es importantísima es que nos vamos a enterar más o menos cuántos ballets infantiles hay en la zona. Porque si preguntamos de buenas a primeras, dudo que alguien lo sepa. Claro, sí. Bueno, al principio teníamos invitado a 15, todos en sí, niños. Claro. Y bueno, y confirmado, hasta ahora tenemos 13, así que es un grupo bastante lindo. Aparte, se invitó al profe Liti, que toca bombo con sus niños, y el profe Sandra Vagina, que hace otro tipo de danza. Así que ellos serían como invitados especiales a lo que es el folclore en el ámbito nuestro. Claro, en el ámbito local. Sí. Bueno, esperamos que no sea solamente el único encuentro, que este primer encuentro sea el primero de muchos más, y que el siguiente sea muchísimo mejor que este, y que vaya siendo un espectáculo cada vez más grande, y quién dice si no, empezamos a invitar también a gente de otras provincias. Gracias, sí. Bueno, Lumila, te agradezco un montón por tu presencia, te deseo la mejor de la suerte, no solo en este primer encuentro, sino en tu carrera como profesora, que se ve que dentro de unos añitos vas a estar viendo ya a tus alumnos grandes emprendiendo otros tipos de cosas, y va a ser súper emocionante. Bueno, muchísimas gracias por su apertura, muchas gracias por haberme recibido, y sí, es bastante lindo llevar las dos cosas al día, y bueno, quién dice, en el día de mañana ya voy a estar trabajando con niños, con los que tanto me gusta, y con adolescentes, porque mi carrera es profesora de Economía, así que ya en pocos años ya... Ya vas a estar emprendiendo desde otro lugar. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Lumila Reynoso estuvo con nosotros comentándonos acerca del primer encuentro de danzas folclóricas que va a tener lugar este 5 de octubre en el Gonzaleano, a partir de las 17.30 horas. Vamos a conocer hasta el momento 13 ballets infantiles que ya están confirmados para este 5 de octubre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!